Oye que es lo que es guagua guagua Se preguntan los delincuentes ¿Quién habla con ellos? Usted lo que está haciendo es disparate No, tú sabes que le hace la gente Porque uno era de otro ámbito El tema que aún no viene siendo de castilla Porque nunca lo está El tema que no me tiene en el sistema El tema que es de verdad que es el dinero La calle lo que es de muerte es el cárcel Porque en otro mundo Cicamos un sistema Y lo menos matamos Porque el mundo la gente está dentro Y el que lo descubre Tiene que dejar el provecho hacia la lente Y el mundo lo da Dios Y el mundo lo va a pasar Los menores están sangrientos Atrás del 800, los 500 No es por nómina Los que trae el que ronca en el momento Real, nada más Pinroy está en sentimiento Los tigres están chukis De verdad yo no te estoy haciendo cuentos Atrás de esos por rabia Nadie quiere su necoria La menor ya está cansada de tanta labia ¿Tú eres ese que está chile? ¿Tú crees que es zanahoria? Y es frisao que hace mandao Porque hizo 15 en la victoria En la Toriabi Donde todo tiene precio Hasta el malcriao coge juicio Donde está el patio en los laos Que está en mi lado y no es vicioso Donde le es gratia 25 son los socios El que sabe de qué hablo Sabe que no es del negocio No manito Mi cara no es de aburrido Mi cara está normal Yo lo que estoy cansado De gente doble cara Ya me tienen confundido Confieso No sé cuáles son los míos Me tienen demas Pero aquí nunca hubo para Tú sabes por qué no asara Voy por ti hasta sin manada Siempre estamos acá Esperando la lupa, la chucada De los frailes para las 4-2 Yo mismo fui a buscarla Baje frío en el Suzuki Con la doña embarazada En tu barrio pregunté por ti Dije no corría nada No hay que preguntar tu cara Se nota tu mente sana Tú eres parte de la mafia siciliana Pero eso es la canción En realidad tú eres una mona ¿Quién eres tú? Cinco años y pico Con la lucha El lápiz vino Porque sabes que lo que es con nosotros Cuando se lo van a dar turno La nueva alma Y yo soy tiempo troqueando Mi hermano con viola Que es lo que he hecho para caldo Que no hay que dar mucha luz Ves Por ahí está la manada Háblame, háblame, háblame Háblame un día Ya, ya, ya Hemos matado Más de una once Y con una guagua Eh, tú sabes Nosotros cogemos bien Dentro de la cama Chucky, el cibernético Ah, que lo que, guau, guau, guau Me gusta como se siente el clima Como el verdadero rap Lo que ustedes lo saben hacer Chucky Música, otro level Volvió el rap dominicano R.I.P. Cirujano nocturno R.I.P. Boki Black Volvió el rap dominicano Ah, en Cidrum Cidrum monkey Drago Rochi Rato la pala Dimo a babá En el mundo entero Música Música Música